La puesta en marcha del aeródromo de Caudé ha dado un paso adelante con la adjudicación definitiva a la empresa Tarmac Aeroseif de la explotación de la campa y el hangar. El alcalde de la capital y el concejal de urbanismo han asistido esta mañana a la reunión convocada por el consorcio, en la que también han estado presentes el consejero y el director general de infraestructuras del gobierno de Aragón. Con todo lo que lleva consigo, que como sabéis hubo dos plicas, una se retiró y al final se quedaron ellos. Parece ser que es una empresa bastante seria, que viene de Airbus, que van 70-80 puestos de trabajo, con una inversión de un millón de euros de canon anual que van a pagar, bueno, en fin. Yo creo que estudiaremos el tema y sin ningún problema se podrá firmar y será una buena noticia para la ciudad. Las obras del hangar que tuvieron que estar paralizadas tras el accidente que se cobró la vida de dos trabajadores el pasado mes de mayo, acabarán a mediados de septiembre. Si se cumplen los plazos, la empresa podría iniciar su actividad a primeros de año. Se están acabando también las obras del hangar porque, por desgracia, ha sufrido un retraso que todos recordamos con los accidentes laborales que hubo. Entonces ha estado parada la obra un tiempo, ya la han vuelto a retomar y también Acciona nos comentó que piensan que para finales de año puede estar acabado el hangar y las instalaciones. Ya no sé si la empresa querrá hacer más obra o no, ya veremos a ver, pero esperemos que a partir de diciembre-enero la empresa ya se instale en Terol y empiece a trabajar. El aeródromo de Caudé todavía no cuenta con todas las autorizaciones pertinentes para que puedan aterrizar aviones, pero desde el Gobierno de Aragón aseguran que está muy avanzada la reserva de espacio aéreo y la aprobación de procedimientos de entrada y salida del aeródromo. Gracias.